2. Un abogado diseñador de la Jurisdicción Especial para la Paz y colaborador de los Diálogos de La Habana se lanza como candidato. Se trata del abogado español Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC y secretario general desde hace casi un año del Partido Comunista de España. Santiago se lanza como candidato a diputado por la Comunidad de Madrid para las elecciones del próximo 28 de abril. Santiago liderará una coalición entre los movimientos Izquierda Unida y Podemos. Su lema será en defensa de la clase trabajadora. Y dicen las encuestas que será elegido.